Súper intento Tu piso es para mi, en esa vida todo Ni razón de vivir, ni me dejaste solo Solo pensaste en ti, cuanta pasión te amaba No me importó sufrir, aun así te esperaba Me cansé de esperarte, a que te decidiera Te decidiste tarde, y ya ves lo que queda De ti no queda nada, nada de nada Ni siquiera una huella, de cuando te amaba Me cansé de rogarte, que volvieras conmigo Pero lo hiciste tarde, y ya no soy el mismo Te creíste que eras, la dueña del mundo Y me pusiste a prueba, pisoteando mi orgullo Te creíste la reina, en mi corazón Y ahora nada queda, de aquel gran amor Tú fuiste para mí, en esa vida todo Ni razón de vivir, ni razón de vivir Y me dejaste solo Solo pensaste en ti, cuanta pasión te amaba No me importó sufrir, aun así te esperaba Me cansé de esperarte, a que te decidiera Te decidiste tarde, y ya ves lo que queda De ti no queda nada, nada de nada Ni siquiera una huella, de cuando te amaba Me cansé de rogarte, que volvieras conmigo Pero lo hiciste tarde, y ya no soy el mismo Te creíste que eras, la dueña del mundo Y me pusiste a prueba, pisoteando mi orgullo Te creíste la reina, en mi corazón Y ahora nada queda, de aquel gran amor De aquel gran amor, de aquel gran amor Te creíste la reina, en mi corazón Y ahora nada queda, y ya no soy el mismo Y ahora nada queda, y ya no soy el mismo